Aquellos que tienen pocos talentos, por Charlene Spurngon. Oh, dicen, ¿cómo quisiera servir a Jesucristo como Pablo o como Weidel? Pero soy lerdo para hablar y de pocas ideas, y lo que intento produce poco o ningún efecto. Bueno, hermano, asegure de ser lo que puede. ¿Recuerda la parábola de los hombres a quienes le confiaron talentos? No quiero enfatizar demasiado en el hecho de que el hombre que tenía solo un talento lo enterró. ¿Pero por qué él es presentado así? No creo que haya sido porque los hombres con dos y cinco talentos nunca enterraron los suyos, sino que la tentación es más fuerte para la gente que tiene solo un talento. Dicen, ¿qué puedo hacer? No sirvo para nada. Tendrán que excusarme. Esa es la tentación. Hermano, no caiga en esa trampa. Si el Señor le ha dado solo un talento, él no espera que gane tantos intereses como el que tiene cinco. Pero igual, sí espera que le rinda interés. Por lo tanto, no entierra su talento. No es sino con la fuerza que nos es dada. Que cualquiera de nosotros puede servirle. No tenemos nada para consagrarle, sino el don que primero recibimos de él. Usted es débil. Siente que lo es. ¿Pero qué dice Dios? Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Él puede hacerlo útil, aunque no tenga cualidad extraordinaria. Una bala puede dar muy buen resultado, aunque no puede compararse a una granada o una bomba. El pecador puede ser llevado a Cristo con sinceridad sencilla de un campesino o de un artesano, sin tener que recurrir a la elocuencia de un erudito o de un predicador. Dios puede bendecir mucho más de lo que usted cree que es su capacidad, porque no es cuestión de habilidad, sino de ayuda divina. ¿Me dice usted que no tiene confianza en sí mismo? Entonces le ruego que se refugie en Dios, porque es evidente que necesita más de su ayuda. Ponga manos a la obra. La ayuda es suya si la quiere. Él fortalece al cansado. Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31 dice, Aún los mancebos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. De hecho, creo que es posible que sea usted más provechoso que si tuviera cinco talentos, porque ahora orará usted más y dependerá más de Dios de lo que habría hecho si hubiese tenido la misma fuerza en sí mismo. Una palabra más, dado que no está dotado usted de muchos talentos, cuide los que tiene. ¿Sabe cómo los comerciantes y vendedores que tienen poco capital se arreglan para competir con los que cuentan con más medios? Procuran reponer su dinero cada día. El vendedor ambulante no puede venderlo a los caballeros que le pagarían en tres meses. Él no. A él tiene que pagarle en el acto para poder comprar más mercadería a la mañana siguiente y volver a hacer lo mismo. De otra manera, no podría ganarse la vida con su capital tan reducido. Si tiene usted solo una moneda, hágala circular y obtendrá más ganancias que otro que se guarda su billete. La actividad a menudo compensa la falta de habilidad. Si usted no puede obtener más fuerza por el peso del balón, obténgalo por la velocidad que surca por el aire. El hombre con un solo talento que arde de pasión es una gran molestia para el diablo y un campeón para Cristo. En cuanto a ese gran erudito, con cinco talentos que actúa con tanto desgano, Satanás siempre lo puede aventajar y gana el del día. Si usted simplemente puede hacer circular continuamente su talento en el nombre de Dios, logrará grandes maravillas. Por lo tanto, lo animo a trabajar para el Señor. Dios le bendiga.